Música Estamos muy aislados de los servicios por través del camino que está en malas condiciones. Ya tiene rato que nos van diciendo que lo van a empavimentar, lo van a empavimentar y pues hasta la fecha no se ha hecho nada. Música Son 15 las comunidades que se ven afectadas cada año durante la temporada de lluvias, debido a que no se tienen caminos en esta zona del municipio de Sueltepec, lo que les dificulta el traslado hacia zonas urbanas. ¿Y de los caminos se les llegan a cerrar completamente? ¿Por deslave o porque se desgaja? Sí, por redombes. Sí, por redombes. ¿Y se cierra completamente? ¿Y cómo salen ustedes de su comunidad? Pues juntarnos la gente y lo echándole por allá a descombrar para poder pasar. Música Por más de 10 años los habitantes de estas comunidades han solicitado a las autoridades municipales y estatales la construcción de una carretera, ya que es el único modo de acceso a su comunidad. De otra forma no pueden tener servicios de salud y mucho menos vender sus productos que ya en otras ocasiones han tenido que dejar echar a perder debido a la falta de esta vía. Hay veces, hay veces que debemos de dejar las frutas perder por cuestión de los caminos que están destrozados. Música Música